Boris, ¿por qué votar la lista de 813 en la interna del Frente Amplio? ¿Por qué votar la lista de 813? Para que la gente vote una propuesta del Frente Amplista, una propuesta de la Liga Federal, y para que sea escuchada su voz en los organismos del Frente Amplio. Por ejemplo, mesa política, plenario departamental, plenario nacional, y aspirando a una autocrítica con mucha cordialidad y fraternidad. Por eso hay que votar la lista de 1813 en lo nacional y la 803 en lo departamental. Ya ha estado la Liga Federal en el Soriano, aspiramos a estar más con la gente, escuchar a la gente, y no las decisiones tomarlas en un recinto muy reducido. Para que tu voz se escuche, votala en 1813. ¿Quiénes te acompañan en esta lista? Aquí en Mercedes tenemos al compañero Ullos, también tenemos a varios compañeros más, en Dolores está Vanessa Jiménez, un montón de compañeros, mucha gente joven, hay chiquilines de 18, 17 años. Apostamos a la juventud, a la renovación, y a formar lo que es la izquierda en el Uruguay, el sistema Frente Amplista en lo nacional, y la 803 en lo departamental. Ya ha estado la Liga Federal en el Soriano, aspiramos a estar más con la gente, escuchar a la gente, y no las decisiones tomarlas en un recinto muy reducido. Para que tu voz se escuche, votala en 1813. ¿Quiénes te acompañan en esta lista? Aquí en Mercedes tenemos al compañero Ullos, también tenemos a varios compañeros más, en Dolores está Vanessa Jiménez, un montón de compañeros, mucha gente joven, hay chiquilines de 18, 17 años. Apostamos a la juventud, a la renovación, y a formar lo que es la izquierda en el Uruguay, el sistema Frente Amplista, esa es la Liga Federal. No atornillarnos a los sillones, y sino dar espacio a esa juventud que viene pujante, y que hoy es el futuro, y va a seguir siendo el futuro. Gracias.